La Asociación Civil Artesanas Trabajando con el Corazón continúa en su lucha por obtener ingresos y poder seguir ayudando a más personas que padecen cáncer entregándoles pelucas oncológicas. Dado que la emergencia sanitaria ha impedido realizar las actividades que hacían antes para recolectar fondos, esta vez invitan a la población a sumarse a su primer tapatón, Donando Tapas, que se realizará en Plaza Bicentenario el 28 de noviembre. Isabel Sánchez Gutiérrez, directora de la Asociación Civil, dijo que esta actividad es muy importante para conseguir recursos y comprar el material para realizar las pelucas porque es muy alta la demanda que tienen actualmente. El primer tapatón de artesanas y ley bicentenario es el sábado 28 de noviembre de 9 de la mañana a 6 de la tarde a comprar insumos, puro maniquís, mallas, tela, lo que es para seguir elaborando las pelucas porque si hay mucha solicitud, ustedes acaban de ver que es casi diario, una o dos solicitudes, es exagerado así de decir, se gastan 400 pesos en material, o sea para 10 pelucas ocupamos 4 mil pesos. Recordó que la pérdida de cabello es uno de los efectos que generan las quimioterapias y tal vez uno de los factores que más depresión genera en las mujeres que padecen cáncer, de ahí la importancia de brindarles las pelucas y hacerlas sentir más cómodas y seguras, ya que dijo ver la cara feliz de las niñas y mujeres cuando se les coloca su peluca es indescriptible. Verle su cara, su ánimo, ya vio la señora que se fue ahorita el ánimo y decía, pues ¿pa' cuándo la tengo? O sea, también, o sea, la emoción las motiva, el solo hecho que ya están esperando algo, tú ya les notas con el entusiasmo que ya las ves, cuando ya se la ponen se transforman, la seguridad que sienten ellas al ponerse una peluca, les da mucha seguridad, mucho empoderamiento, mucha autoestima, les dan más motivación de salir a la calle porque de la otra manera, antes usábamos el cubrebocas y tú volteas a verlo, ¡ay, está enfermo! Ahora nos ven, pues ya no sabes si tiene cáncer o no, pero si las ves con turbante o sin cabello, sí los ves, inclusive tenemos solicitud de un niño. Además de las tapitas, se puede apoyar a la asociación donando maniquís para pelucas, mallas para cabello, tela y pegamento, incluso cabello, no importa si ha pasado por procesos de color o cualquier otro tipo. Con imágenes y edición de Andrés Viera, reporto para las Noticias TVP, Kenia Fernández.